Te has ido unos cuantos días de vacaciones, ha habido plantas que no pudiste regar porque estuviste fuera o encargaste a una persona que cuidara de tus plantas y una zona de tu casa o de tu jardín se olvidó de cuidarla, especialmente plantas en macetas. Vuelves a casa o vuelves a una parcelita que tienes con plantas y te encuentras el horror. Problemas en plantas que están absolutamente estropeadas. Hay solución para recuperar una planta muy castigada, muy estropeada a la que le hemos dado cuidados nulos durante un tiempo y aparentemente está muerta. Vamos a intentarlo y te voy a dar en este vídeo la solución a este tipo de problemas. Plantas casi muertas que intentamos recuperar. Hola, ¿qué tal, peseños? Antes de nada, ya te paro. No existen los milagros. Ni con Coca-Cola, ni con harina, ni enterrándole arroz crudo a la maceta. Lo que yo te voy a dar es cómo puedes analizar si la planta está viva o está muerta y cómo puedes intentarla recuperar una vez que te das cuenta de que no está muerta del todo. Esto es un experimento, una prueba de intentar recuperar plantas porque te dé pena tirarla o porque le tengas un cariño especial. Dejándote claro que no existen los milagros, sí existen unas pautas muy concretas de cómo intentarlas recuperar. Mira, fíjate el cambio, ¿vale? Estas dos plantas las sometí a lo mismo, las sometí a el olvido. Rosales estropeados y rosales olvidados que se han prestado al experimento en 20 metros. No me seas delicado. Esto se trata de aprender y experimentar si es posible evolucionar y recuperar una planta muy estropeada que pase a estar así. El primer paso fundamental con una planta que está así, que intentas que dé la evolución a esto y luego que pase a otro estadío de recuperación y de estar bien que está allí, es este. A tu planta que está así, de chamuscada, ¿vale? Le vamos a hacer una hidratación de urgencia. ¿Cómo se hace una hidratación de urgencia de la planta? Yo a esta planta se la he hecho como hace 7 días, 6-7 días, ¿vale? En este balde con un poco de agua vamos a poner un fertilizante líquido, ecológico, ¿vale? El que tú tengas un poquito de confianza. En este caso pongo 1, 2, 3. Este poquito fertilizante lo remuevo un poquito. Es ecológico, a mí no me importa tocarlo. Es una biomelaza, este es muy básico, ¿vale? Especialmente indicado para plantas verdes y lo que queremos es que nos rebrote en verde la planta. Lo que vas a hacer durante una hora es dejar tu planta metida en el líquido, ¿vale? Tiene que hidratarse completamente el cepellón. Los rosales son una planta arbustiva muy, muy resistente. Están diseñados para aguantar y aguantar y aguantar y rebrotar. Yo no te puedo garantizar que con esto, carita sonriente y que lo vas a conseguir, pero sí que te va a servir para recuperar muchísimas, muchísimas plantas castigadas. Esto lo haces una vez. Una hora la planta metida en agua, se va a empapar completamente el sustrato y luego la pones en una zona de sombra. Nunca, nunca por favor al sol, porque está así por haber tenido demasiadas inclemencias del sol y falta de hidratación. Lo que buscas es que con el paso del tiempo la planta haga esto que ya ha hecho esta. Fíjate, esto tienes que buscar. A ver si no me pincho. ¿Ves esta parte de aquí? El tallo, en lugar de estar completamente marrón como aquí, se ha puesto de un color verde. Por supuesto que está quemado por la parte de arriba, pero se ha empezado a poner verde y eso significa que el tallo está vivo. Ese tallo que se ponga de color verde es la clave para ver si esta planta es recuperable o no. Y ahora vamos con el siguiente paso. Esta planta yo la voy a dejar aquí, ¿vale? Para que se siga hidratando. Una vez que han pasado unos cuantos días, ¿cómo puede llegar a estar tu planta o qué buscamos? La siguiente fase es ver la planta, qué brotes están vivos y qué brotes no sobrevivieron. Ahora te toca tijeretazo. A tu planta tienes que eliminarle todas las partes que tenga justo por encima de brotes viables. Te voy a enseñar lo que es un brote viable, fíjate. Mira esta parte de aquí. Esta es un brote viable en una parte que luego está muerta. En esta otra parte que está muerta vamos a eliminar todo lo que quede por debajo del primer brote viable, que en este caso es este que veis aquí. En este caso yo cortaré por aquí. Si tenemos claro que esto es un brote viable en una rama muerta, vamos a tener que hacer un corte por aquí. Y toda la ramita que nos queda está sana. Un brote viable, luego la rama es muy delgada, está un poquito blanda, no sé, no me fío, no soy ambicioso y lo que hago es cortar por aquí. Fíjate en este detalle. Aquí hay un trocito de rama muerta en la rama que justo acabamos de dejarle 1, 2 y 3 brotes viables. Esta parte muerta no me interesa. Esta parte yo se la quito. Así. Déjame que haga la limpieza de estas ramas que también están por el medio y seguimos. Bueno, pues este es el resultado. Una planta que antes estaba súper quemada por arriba y ahora parece una planta, bueno, una planta verde. Una planta que ya le podemos ir dando los siguientes pasos para tenerla cuidada, abonada y mejorada. Por supuesto, a esta planta tenemos que hacerle lo mismo que a la anterior. Meterla de vez en cuando. Yo te recomiendo que una vez a la semana también la pongas a remojo por inmersión en agua con fertilizante. Una vez a la semana, ¿vale? Tiene muchas carencias y las carencias en las plantas castigadas le provocan ataques de honguitos o picaduras de áfidos o directamente hongos como el oidio. Quiero volver a insistirte en lo mismo. A esta planta que ahora mismo está recuperada después de unos 15-20 días de darle cuidados de limpiarle todas las partes muertas, es fundamental que analices primero si está viva, como vimos anteriormente con esta. Tienes que ver si rebrotan, después de estar completamente estropeada, si le rebrotan partes sanas. Por tercera vez, repito, los milagros no existen. A mayores de la parte que está muerta que tú ves, en la parte de las raíces hay mucha parte muerta. Necesitas, necesitas hacer un tratamiento de recuperación de todo el sistema de raíces. En este caso, mira esta planta, hace un par de meses, tres meses, yo hice un tratamiento de recuperación de esta gerbera. Esta gerbera está recuperándose, le falta, todavía le falta, pero está recuperándose. Limpia raíces, mete sustrato bueno, mete un abono de calidad orgánico y ecológico que le meta chichilla a la planta. Intenta arreglar los problemas de riego que pudo tener para morirse por exceso de agua o por falta de agua y sobre todo darle una exposición al sol que la permita recuperarse. Si te gustan este tipo de vídeos de soluciones de emergencia para plantas, te dejo aquí el botón de suscribirte, te dejo por aquí una lista de reproducción de mis tratamientos orgánicos favoritos y aquí te dejo mi último vídeo para que le eches un ojo. Nos vemos en el siguiente.